La formación militar da grandes dolores de cabeza. A fines de mayo de este año, la princesa Leonor, 17 años, celebró junto a sus familiares la graduación de sus estudios de Gales, dando inicio de esta manera a una nueva etapa de su vida lejos de Zarzuela. Ya que la heredera al trono, tras concluir sus estudios en el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, comenzará en el mes de agosto su formación militar en los ejércitos de tierra, armada y aire. De esta manera, una vez más, la primogénita del rey Felipe y la reina Leticia estará varios años alejada de la Casa Real y de todos sus seres queridos, quienes, según se logró saber en las últimas horas, están preocupados por su futuro como parte de los cuarteles de las Fuerzas Armadas, debido a que la nieta del rey Juan Carlos estará más expuesta que nunca a la divulgación de su intimidad. El confidencial, desveló que la filtración de las imágenes de la princesa Leonor durante los siguientes años lejos de su hogar es una de las mayores preocupaciones que la familia real tiene a tan solo dos meses de que la princesa de Asturias se marche a comenzar su formación militar en la Academia General Militar, del Ejército de Tierra, en Zaragoza, y en la Escuela Naval Militar, de la Armada, en Marín, Pontevedra, y por último en la Academia General del Aire, del Ejército del Aire, en San Javier, Murcia. Sin duda, la existencia de un grupo llamado, Cuidados de Uniforme, mantiene en alerta a los padres de la princesa Leonor, ya que es un movimiento izquierdista creado de manera anónima para sacar a la luz denuncias e irregularidades de los ejércitos de tierra, armada y aire. De hecho, el pasado 21 de mayo lanzaron un mensaje que encienden las alarmas en la Casa Real, puesto que muchos aseguran que será este grupo quien difunda imágenes de la heredera al trono. En relación con la ciudadana Leonor, a partir de mañana lunes se incorporan a la Academia de Zaragoza los oficiales que estarán a cargo de su formación militar para ir preparando todo el chiringuito hasta que llegue. Se avecinan grandes postureos en la Academia, pero guardad la debida discreción que los de Ciudadanos de Uniforme no pueden enterarse, expresó el mensaje. Asimismo, es de público conocimiento que la princesa Leonor compartirá durante su formación militar con más de 200 alumnos, quienes sólo tiene prohibido el uso de celular en guardias y manuales.